Vamos, vamos, vamos Solita ya, solita Despacio, despacio Dale, 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 despacio Despacio, despacio, por aquí, por aquí, por aquí Por acá, nos venimos acá Despacio Despacio Mirando al frente Listo Arriba, sube Tú puedes, tú puedes, tú puedes Sube, una Abajo Eso, sube, venga Venga, 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 venga Sube, 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 sube Tres Dale, eso Sube, 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 sube Cuatro, venga Sube, 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 sube Cinco Te faltan cinco, mami, dale Venga, Paola, venga, Paola Seis Sube, 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 Paola Sube, 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 Paola, sube Siete Dale, Paola Ocho, te faltan dos Dale, Paola Nuevo H Baú, ma El favor Mami, sube, sube, yo perfecto Cualquier cosa yo utilice ahí, ¿vale? ¡Esto! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¡Bien! 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 ¡Muy bien!